Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos con los análisis exprés de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos en la unidad número 2, siglo XVI, y vamos a analizar la obra Se ha perdido el pueblo mexica. Ahora, como siempre, les recordamos que al finalizar este video, ustedes van a poder encontrar un link a la presentación o análisis más profundo, más detallado, que fue el que llevamos a cabo en la fase 1 de este proyecto Cultura Literaria, que es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de obras, géneros y corrientes literarias, particularmente el curso de AP Spanish. Bien, entonces, como ya mencionamos, nos encontramos en la unidad número 2, de la cual ya hemos analizado la obra Segunda Carta de Relación. También Se ha perdido el pueblo mexica. Próximamente el soneto 23, Lazarillo de Tormes, y los presagios según los informantes de Sahagüen. Ahora vamos a analizar Se ha perdido el pueblo mexica. Esta es una obra que se supone que fue creada, elaborada aproximadamente en el año de 1521. No podemos tener certeza, sabemos que fue creada después, en todo caso, de la caída de Tenochtitlán, pero al carecer de un original escrito, tenemos entonces una aproximación de la fecha de creación. Esta es una elegía, es decir, un poema lírico que expresa sentimientos de tristeza, de angustia, de lamento, de melancolía. Y la razón de esta tristeza, pues efectivamente, es la caída de Tenochtitlán en el año de 1521. Estamos hablando de la capital del Imperio Mexica, que cae a raíz del asedio militar, la intervención de Hernán Cortés, que estaba apoyado por diferentes grupos enemigos de los mexicas, como por ejemplo, la nación de Tlaxcala. Sobre la autoría. Estamos hablando de una autoría anónima. Igual como miramos en su momento con el romance del rey Moro que perdió al Hama en la unidad 1 de la época medieval, este poema, esta elegía náhuatl, está escrita, probablemente, mejor dicho, elaborada, formulada, creada, por poetas nahuas que no dejaron su nombre. Es parte de la tradición oral indígena de la época, donde ellos están básicamente haciendo este pequeño canto, este lamento sobre la pérdida de su pueblo, de su cultura. Estas composiciones nahuas, sobre todo esta en particular, que fue escrita ya con los españoles, los europeos, en el territorio que luego será conocido como América, acá va a ser transcrita por cronistas y frailes españoles. Recordemos que sacerdotes como Fray Bernardino de Zagún con su historia en Nueva España son de los principales personajes históricos que, de alguna manera, se preocuparon por la recuperación histórica y cultural de tradiciones nahuas, mexicas, en este caso. Ese registro es lo que permite que luego llegue hasta nuestros tiempos. Así que, esta obra podemos enmarcarla en los llamados cantares de angustia o cantares tristes, que reflejan el dolor y lamento, en este caso, insistimos, ¿verdad?, en la pérdida de Tenochtitlán. El propósito es expresar ese dolor, esa desesperanza y angustia, tras la caída del imperio, el imperio azteca, el imperio mexica, a manos de los españoles con sus aliados indígenas. Sobre los recursos literarios de la obra, encontramos muchos que tienen que ver, efectivamente, con la tradición oral, y con, en este caso, una lírica de lamento, una elegía. Tenemos aliteración, repetición de sonidos consonánticos que crean un ritmo y musicalidad. El llanto se extiende, las lágrimas gotean, entrate el olco, la repetición de la L, llanto, lágrimas, ese énfasis en los sonidos que nos permite, de alguna manera, recibir esa musicalidad, ese tono del poema, que tiene como una prolongación y una continuidad del lamento. Las metáforas que se utilizan, el agua se ha sedado, se ha sedado la comida, que lo que están buscando describirnos es cómo todo está corrupto, cómo todo está desecho, podrido, terminado. Pero, y esto es muy importante desde un punto de vista de la cosmovisión de la muerte indígena, que para ellos tenía como la connotación de que siempre había un después, una posibilidad de reintegrarse al mundo natural. En este caso, el poema nos habla de una muerte definitiva, la oxidación, la muerte y la corrupción de todas las cosas, como un mensaje donde básicamente nos dice que una vez que se ha exterminado la cultura, ya no hay una continuidad, ni siquiera después de la muerte. La hipérbole, la exageración, para poder reforzar los sentimientos expresados, el llanto se extiende, las lágrimas gotean, es decir, esta saturación de dolor que a la vez llena el espacio y la tierra. La posibilidad de expandir las emociones humanas hacia el territorio, hacia el vasto territorio mexica, como una forma también de simbolizar esa unión con lo que está pasando, entre lo que están mirando y lo que están sintiendo. Así que aquí nos enfatiza la magnitud del dolor y desesperación de los mexicas ante su derrota. Y finalmente, el apóstrofe, esta figura retórica en la que el hablante, la voz lírica, le habla a alguien o a algo como una manera de poder proyectar sentimientos o pensamientos. Estamos hablando de esta parte donde expresa, llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica. Aquí nos está hablando entonces el poeta de cómo colectiviza el dolor y cómo a la vez también da permiso o de alguna manera valida el sentimiento de desolación colectivo que están experimentando ante este momento terrible. Entonces sí, efectivamente se convoca a compartir ese dolor y reconocer una vez más la magnitud de lo que han perdido. Sobre las características literarias, es muy importante reconocer y clarificar que este poema, más que poseer características propias de la literatura del siglo XVI, Renacimiento, siglo de oro, se corresponde con la tradición oral indígena. En otras palabras, estamos ante una elegía, un poema escrito originalmente en náhuatl y luego transcrito por frailes probablemente o cronistas y que eventualmente se traduce al castellano. En otras palabras, la autoría no es de los europeos, sino de los propios indígenas que a la vez lo crearon de una forma oral, es decir, no tenía una fuente material física inicialmente, sino que luego sufrió o permitió o se logró hacer la transcripción. Estamos hablando entonces de una estructura y estilo narrativo que refleja la tradición oral indígena precolombina, igual como lo miramos en su momento con los presagios según los informantes de Sahagún, que al corresponderse a los testimonios indígenas orales, también tiene estas características. Estamos hablando del uso de repetición, imágenes sensoriales, estamos hablando obviamente de la transmisión oral, que para poder lograr facilitar la memorización utiliza este tipo de recursos. También encontramos el propósito didáctico, pero sobre todo comunitario, propio a la tradición oral. Mientras que la literatura de Renacimiento tenía un énfasis más en el individuo y en la expresión de la identidad, de yo, como lo vamos a ver por ejemplo en la Sarío de Tormes, acá lo que importa es la visión comunitaria y ancestral. El dolor colectivo expresado a través del poema es un reflejo de la tradición oral indígena. También el uso de la anáfora y la hipérbole, que van a permitir un ritmo que va a facilitar esa transmisión oral. Y claro, el contexto histórico, que lo miramos también con los presagios, según los informantes de Frank Bernardino de Sahagún, es el mismo. Antes de la llegada de los españoles, pues la nación mexica, el imperio, tenía mucho poder en Mesoamérica. En su capital, Tenochtitlán, una maravilla tecnológica, además construida sobre islas artificiales, canales y tal, va a sufrir una derrota terrible a partir de los eventos que se van a ir elvanando con el desembarco de Hernán Cortés en la actual Veracruz en el año de 1519. Aquí comienza su avance, sabemos que se entrevista con Montezuma, esto lo pudimos leer en la segunda carta a relación de Hernán Cortés, que se le envía a verdad el emperador Carlos V, le cuenta todos estos eventos, y sabemos de que después de un asedio terrible, el 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlán. Aquí estamos hablando de que la ciudad fue devastada, miles de mexicas murieron debido al enfrentamiento, y también se va a producir hambre y enfermedades, la viduela particularmente, que va a exterminar a más del 90% de la población en el centro de lo que ahora llamamos México. Entonces, la caída de Tenochtitlán no solo significa una derrota militar, sino también que se destruye una cultura con su espiritualidad, su religión y su estructura social. En el poema esto se mira incluso en los nombres que se van citando en el poema en sí mismos. Los sobrevivientes entonces se enfrentan a la pérdida de la cultura y la identidad, y a la necesidad devastadora de poder recordar quiénes eran ahora, que se les impone una nueva forma de creencia, una nueva forma de ser, era una nueva forma de estar en este territorio el cual habían habitado anteriormente. Lo que nos lleva a la reflexión sobre los temas EPI. La primera de todas, claramente, la sociedad es en contacto. Así como lo miramos en el romance del rey Moro, donde la interacción entre moros y cristianos es la definitiva y última, digamos, con la pérdida de Alhama y próxima pérdida de Granada y de todo el Alhanda Luz. En este caso estamos hablando también de un poema que marca el final, a partir precisamente del avance de la política imperialista de la corona española, donde esta sociedad, esta cultura, este pueblo pierde. Un pueblo pierde ante otro y, por ende, los mexicas serán eventualmente asimilados, destruidos y asimilados. Aquí estamos viendo la imposición que se da de la corona española, lo que luego se convierte en conquista y luego en colonización. Y también, efectivamente, el inicio del orden colonial. Sin recato, son llevados Motelwitzin y Tlacotzin a cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyacán. Estamos hablando de que empiezan a mencionar a varias figuras en el poema. Ya lo vamos a mencionar cuáles son. Sí quisiera primero enfatizarle el siguiente tema, ¿verdad?, que es el tiempo y el espacio, ya que se refiere a lugares como Tatelolco y tal, y también está la trayectoria de transformación. Estamos hablando de cómo se va transformando, ya en su etapa final, la destrucción de Tenochtitlán como un sitio, como un espacio representativo de la cultura mexica, hacia el final. Estamos hablando de la destrucción, que simboliza un cambio radical en el orden social y político. Aquí viene esta frase de nuevo, ¿no? Con llanto se saludan el Huiznahuacl, Motelwitzin, el Tlacotzin, el Tlacatecutli o Kitzin. Hemos perdido la nación mexica. Y aquí eso, hemos perdido la nación mexica, insisto, el énfasis está sobre no solamente el aspecto político, sino sobre el orden social y también, obviamente, todo en la identidad cultural. ¿Quiénes son estas figuras que se mencionan en el poema? Tlacatecutli o Kitzin está hablando de un sacerdote mayor ya. Y por eso dice de que se saludan con llanto. ¿Quiénes se están moviendo y por qué se saludan? Bueno, el Tlacatecutli o Kitzin es alguien que está ahí, en la zona devastada, ¿no? El sacerdote que se ha quedado sin la posibilidad de expresar su espiritualidad, sin la posibilidad de poder dar respuesta a las entidades divinas que para ellos requerían sangre, o en todo caso, los distintos rituales de los cuales ellos construían, digamos, el día a día. Y se despide con llanto ¿de quiénes? Se despide del Huiznacuatl, Tlacatecutli o Tlacatecutli o Tlacatecutli. Estamos hablando de guerreros y consejeros, del último de los reyes de Tenochtitlán, de los Mexica. Estos personajes que existieron, efectivamente, tanto Tlacatecutli o Tlacatecutli o Tlacatecutli, había sido uno de los guerreros importantes en las últimas fases. Morty Whitsons era un consejero que luego también va a tener un rol importante junto con los españoles, que lo van a convertir en uno de los designados para que los ayude un poco en el espacio de gobierno con los indígenas. Aquí, entonces, estamos hablando de personajes que realmente existieron, con sus nombres reales, lo cual nos hace ver que también el poema busca esto, un poquito el registro histórico de esta última fase de la caída de Tenochtitlán. ¿Y por qué estas figuras? Bueno, porque lo que está pasando en el último momento los están llevando a Coyoacán a ser puestos a prueba, o sea, a la tortura, al interrogatorio, eventualmente a la ejecución en muchos de los casos. Así que, bueno, esto es lo que encontramos en los temas AP de esta obra, de este poema, de esta elegía náhuatl traducida al castellano. Esto ha sido este análisis exprés de Se ha perdido el pueblo mexica, un poema con mucho dolor, un poema con un reflejo histórico, con un registro de un momento muy importante, final, en la cultura mexica durante la época de la conquista y ya básicamente previo a la colonia. Como siempre les recuerdo que tenemos nuestra página, nuestra tienda, Teacher Pay Teacher, la página de Cultura Literaria, donde pueden encontrar diversos recursos útiles tanto para estudiantes como, sobre todo, para docentes. Una vez más, acá también está el link para poder ver el análisis más detallado y profundo de este poema Se ha perdido el pueblo mexica. Por su atención, como siempre, muchas gracias.